Me llamo Ricardo Gil la Vedra, soy radical creo que desde mi nacimiento y apoyo completamente la ley de despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Soy Jesús Rodríguez y cuando en la Argentina había dictadura me uní al radicalismo. Lo hice porque quería un país con libertad para todos, para poder elegir, decidir y progresar. Hoy debatimos si la interrupción voluntaria del embarazo es un delito y si debe seguir siendo castigado. Sigamos consagrando derechos, estoy a favor de la ley de despenalización. Soy Ernesto Sanz y soy radical desde siempre. La interrupción voluntaria del embarazo no tiene que ver con el código penal, tiene que ver con un tema de salud pública, por eso estoy a favor del proyecto de la despenalización. Pobre desgraciadita que no tiene ningún recurso, no caiga en ese transmundo horroroso que la puede llevar a la muerte, porque no se muere una, se mueren cantidades allí, ¿no es cierto? Y por el contrario, la niña privilegiada de la familia con guita, a esa tiene todas las cosas, va a una clínica de prestigio, le hacen la cosa sin que nadie se entere, a la tarde puede ir a un baile si quiere, porque ya todo pasó. Esa desigualdad a mí no me gusta. Soy Ricardo Alfonsín y quiero manifestar mi apoyo a la ley de despenalización del aborto. A propósito de ello, quiero citar las palabras del expresidente Raúl Alfonsín cuando sobre el tema, en su momento dijo, Estamos trabajando para defender la vida y estamos trabajando de manera importante para evitar la tragedia del aborto, agregó, pero no a través de su penalización, sino a través de la mejor manera de hacerlo, que es con la asistencia y el auxilio del Estado argentino. ¡Gracias!